Entre los precursores de la danza académica en Honduras surgen los nombres de dos mujeres excepcionales, Mercedes Agurcia y Judith Burwell. Mercedes Agurcia Membreño fue una gran artista que incursionó en disciplinas como la danza, el teatro y la música. Produjo más de 200 obras multidisciplinarias, fue directora del Teatro Nacional Manuel Bonilla y fundó el Teatro Infantil de Honduras. Por su parte, Judith Burwell formó e inició un programa de danza de ballet clásico en el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana, fue parte del plan estratégico para la creación de la carrera de arte en la Universidad Nacional y en 1982 crea la primera compañía nacional de danza. Pero sin lugar a dudas, el legado más grande de ambas son sus propios estudiantes, quienes se dedicaron a la danza como profesión y abrieron la brecha para que este arte siga vigente en Honduras. ¡Gracias!